Hola, soy Mary Kuch y estoy muy contenta de venir a la Moodle Mootspain en Barcelona. Voy a dar una presentación sobre las novedades de Moodle 3.5 para profesores y también un taller junto a Helen Foster sobre trabajo colaborativo en Moodle. Quizás ya sabéis que me encantan los idiomas y lo siento porque mi español no es muy bueno todavía, así que voy a continuar en inglés. On the Thursday, I will talk about the benefits of Moodle 3.5 for teachers and on the final day, on the Friday, Helen and I will do an advanced workshop looking at working and learning together collaboratively in Moodle. Amongst other things, we'll explore database and workshop activity, competencies and learning plans and I hope to see you there. ¡Nos vemos pronto en Barcelona!